El pasado domingo 23 se festejó la Fundación de Tránsito en su aniversario 134, donde bueno, como ya habíamos comentado antes, pudimos realizar la maratón, que fue con mucho éxito, pudimos realizar también el cicloturismo, donde todos los ciclistas que participaron quedaron conformes, muy contentos por el recorrido, por la tensión, y también la Caminata Rosa, alusiva a la lucha contra el cáncer de mama. Así que bueno, todo salió perfecto, el clima ayudó, hizo un poco de calor, pero estuvo muy lindo el día. Y bueno, estamos muy contentos porque cumplimos las expectativas que teníamos y pudimos brindarle a todos los deportistas que asistieron al tránsito una buena estadía y bueno, todos se fueron contentos, así que en ese sentido fue positivo. Pudimos destacar a algunos deportistas que vienen teniendo no solo resultados deportivos, sino también conductas positivas hacia sus compañeros, hacia su deporte, y bueno, eso también es importante para destacarlo porque son los que día a día empujan en cada deporte para que Tránsito siga creciendo en lo que es materia deportiva, así que estamos muy contentos por eso. Gracias. 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 Gracias.